Estábamos hablando al inicio sobre la calidad del aire el día de hoy, sobre por lo menos Asunción, Gran Asunción, parte de Central también, ¿verdad? Hay una situación bastante crítica en la parte del Pantanal y parte de las Amazonas también, que ya viene desde hace varios días, varias semanas, incluso meses, con sequías, con fuegos, con incendios grandes. Eso hace que la mortandad de animales silvestres, de aves, de la fauna, la flora, se venga debilitando, ¿verdad? Sí. Y así, literal, les digo que nosotros hoy estamos respirando parte de ese aire sucio que viene desde esa zona también. Bien, aparte del aire sucio que tenemos ya luego acá en nuestro país, bastante contaminado, porque también no tenemos que dejar atrás los incendios que hubo en las últimas semanas, en los parques que son áreas protegidas, las quemas de basuras, el humo que expiden los automóviles, eso también contribuye bastante a lo que es el aire en estos días. Gracias. Nosotros nos fuimos hasta el MADES, Suel Rolando, de la audiencia, para poder hablar con ellos y que nos expliquen un poquito qué es lo que está pasando. Darío Mandelburger, digo bien, el director de Biodiversidad del MADES, nos cuenta cómo nos afecta a nosotros acá en Paraguay o parte de nuestra región lo que está pasando en el Pantanal y también en las Amazonas. Escuchamos. Ya estamos percibiendo ya varios impactos con respecto a esas alteraciones en los ecosistemas por acción de un desarrollo a veces desmedido y acciones negativas como es el fuego. Se nota mucho eso en un territorio de amplitud, por ejemplo, el Pantanal, donde la presión del fuego está consumiendo y emitiendo CO2 bastante alto. Entonces, eso puede y llega hasta ciertas partes del territorio por el volumen. Afecta porque hay también ciclos biológicos vinculados. Por ejemplo, una sequía. Hoy lo que estamos percibiendo y acción directa con el cauce hídrico principal, el río Paraguay, una bajante. Y eso afecta a las poblaciones egípticas, a la fauna en sí, porque te digo que es un efecto tanto para las especies migratorias de aves, las especies de la bifauna local. Se resiente porque se reduce capacidad alimenticia. Se reduce capacidad de anidamiento y la concentración de la población en sí. Entonces, lo que hace el humo, lo que hace la perturbación en el medio es alterar esa condición de establecerse, ese individuo. Bueno, ahí está lo que decía el director de Biodiversidad del MADES. A veces decimos es un poco lejos, no nos va a afectar. Sí, igual afecta y muchísimo porque sabemos nosotros que la zona del Pantanal y parte de lo que es las Amazonas es prácticamente el corazón o el pulmón de toda la región, ¿verdad? Y eso lo estamos perdiendo lastimosamente. ¿Y por qué se dan esto? Por gente que muchas veces están deforestando y están quemando como para limpiar esos lugares y hacer sus empresas, sus fábricas o meterse en el área rural, por ejemplo. Entonces, eso hace que repercuta totalmente alrededor de todo eso que está pasando en esa parte. Hablamos también con Gilda Torres, que es la directora del Aire, también de la zona del MADES, que nos decía hoy, el día de hoy, miércoles por lo menos, estamos en una situación bastante crítica porque el ambiente está mucho más contaminado que días anteriores. Se siente de hecho. Claro, se siente. Hoy, por ejemplo, yo al salir, les decía hace rato, sentía que tenía toda arenilla en la piel, en la boca, pero porque eso se siente afuera. Claro, definitivamente. Entonces, este mapita, básicamente lo que muestra son los focos de calor dentro del territorio nacional, que foco de calor no significa así que haya fuego en esos puntos, ¿verdad? Sino que son focos de calor en donde tenemos que estar alertas por si pase un poco más allá y se convierta esto en fuego, en un incendio también ya forestal que no se pueda atajar, por así decirlo. Vamos a escuchar, ¿sí?, lo que decía Gilda Torres, la directora del Aire, con referencia a lo que estamos viviendo hoy. Nosotros estamos midiendo día a día, estamos viendo de mañana a tarde y noche cómo está la calidad del aire. Realmente hoy está peor que los otros días que tuvimos y por eso es que también lanzamos ciertas alertas. En ciertas zonas del Asunción y el área metropolitana está muy fea la calidad del aire. Estamos evaluando qué es lo que estamos teniendo, ¿verdad? Si estamos teniendo quemas, por eso que tenemos también el tema de los focos de calor. Eventualmente estamos haciendo un cruzamiento de todos los datos de los cuales disponemos para decir eventualmente o tener ciertas políticas de decir a los municipios, bueno, por favor, disminuyan los semáforos. Porque también en los semáforos, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el parar y arrancar nuevamente. Y entonces esas son las cosas que tenemos que evitar en estos meses. Hoy estamos más contaminados que ayer. Es lo que te puedo decir. Todos están por el índice de 164. Bueno, ahí está. Lo que decía la señora Gilda, la directora del aire del MAES, que estamos muy contaminados. Hay zonas como, por ejemplo, vos decís, bueno, Parque Huazú, Ñuazú, ¿cómo va a estar contaminado? Hay mucho verde, ¿verdad? Es la zona hoy. Era la zona insalubre que marcaba en el mapita que ellos tienen con el radar cuando marca, sí, el nivel de contaminación, ¿verdad? La zona costanera y algunos sectores de barrio obrero, por ejemplo, estaba moderado. Pero eso me decía ella. Cuando dice moderado no significa que, ah, bueno, nos tranquilizamos. Sino que moderado es para que nosotros estemos alerta porque puede llegar a ser insalubre como otros puntos, ¿verdad? También la gente de salud habló sobre este tema porque, como ya sabemos, no nos podemos arriesgar en salir a hacer muchas actividades al aire libre. Esto que ven, por ejemplo. O sea, esa imagen, digo, Dios mío, lo vemos todos los días y respiramos ese aire. Todos los días y respiramos eso. Es un megatóxico de vehículos chatarras, ¿verdad? Hay tantas instituciones que tienen que hacer y generar un verdadero aporte para que esto cambie, más allá de otras realidades. Pero decías, médicos también hablan de esto, ¿no? Sí, totalmente. La gente del área de salud también está preocupada por esta situación y nos dan algunas recomendaciones. Lo que debemos evitar aquí nosotros es exponernos al aire libre, sobre todo a aquellas personas que tienen enfermedades respiratorias crónicas, como asma, toc, los tabaquistas, también las personas adultas mayores y la franjataría de pediatría. Este ambiente enrarecido que estamos teniendo hoy en día, lo principal que causa son irritación a nivel de las vías respiratorias, de las mucosas, de los ojos, de todo lo que tiene que ver con el aparato respiratorio superior y también inferior. Esto ocasiona que tengamos conjuntivitis, tengamos rinitis, tos, cuadros de bronquitis, alérgica de repente para los pacientes que son alérgicos. Y durante esta etapa de polución ambiental, evitar salir a realizar ejercicios físicos al aire libre, permanecer el menor tiempo posible al aire libre. Si vamos a salir, podemos utilizar tapabocas, si bien no obstaculiza todos los tipos de partículas que tiene esta polución, por lo menos las partículas grandes retienen. Y mantenerse hidratado y para los pacientes que tienen enfermedades de base, tener a mano siempre sus aerosoles y sus medicamentos para la parte respiratoria. A tener en cuenta, a tener en cuenta porque a veces tampoco se manifiesta de forma rápida. Hay personas que son alérgicas que de por sí ya lo sienten y el efecto es rápido. Es automático. Pero hay gente que llegan a aspirar, a tomar contacto con esto, lleva su tiempo y a la larga uno sabe qué me está pasando, pero podría ser consecuencia de todo eso que nos exponemos y que tenemos contacto de forma diaria. Totalmente. Por sobre todas las cosas hay que tomar conciencia, hay que tomar conciencia de lo que estamos haciendo, de que nosotros también como seres humanos estamos contribuyendo a que poco a poco vayamos deforestando, matando animales y vayamos haciendo que esto se convierta en un ambiente totalmente insalubre para todos. Porque no es solo Paraguay, sino que en el mundo están sucediendo cosas similares. Y en el mundo ya han fallecido personas a causa de lo que decía Rolando, de aspirar a este ambiente tan insalubre. Y eso que no somos demasiado como, por ejemplo, los países asiáticos que vemos como... Claro, que hay otro contexto. Y estas son algunas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, con lo que ya decía el doctor, evitar estar al aire libre mucho tiempo, usar tapabocas, proteger a los niños, adultos mayores y a las personas vulnerables, seguir las recomendaciones de las autoridades como el MADES, IMPONA, Salud, Bomberos y Secretaría de Emergencia Nacional. Para cerrar nada más, nos decía Mandelburger hace rato, nos va a costar muchísimo recuperar todo lo que se quemó, todo lo que murió, incluso seguramente hay especies que ya no van a poder reproducirse, ¿verdad? Porque ya no hay forma, pero sí va a tardar bastante esto porque hay un ciclo biológico para que todo esto se pueda restaurar otra vez. Hay que mirar un poquito lo que está pasando y tomar un poco más de conciencia.